¡Hola! No me voy a estar maquillando el video, así que no se asusten, pero sí, este me voy a hacer el skin care, que me voy a maquillar un poquito. Sebastián está en Spring Break, entonces voy a llevar a los nenes a un sitio de paint your own pottery, como de ir a pintar tu propia cerámica, que llevamos tiempo queriendo hacerlo y no lo habíamos hecho, entonces vamos a ir hoy en lo que John está trabajando. Ayer no hicimos nada porque ayer yo me sentía fatal, estoy enferma de nuevo, y ayer me sentía fatal, pero entonces teníamos pensado hacerlo ayer, y antes de ayer fuimos a un sitio de estos como de indoor playground, de lugar, y estuvimos allí como 5 horas y la pasaron súper bien, por lo menos para hacer algo divertido en Spring Break. Esto que me estoy echando, estoy en el baño, si escuchan eco, es una solución de ácido salicílico, de The Ordinary, 2% ácido salicílico, y yo realmente no tengo así brote de acné ni nada, pero yo estoy viendo, yo la veía a ella antes, y había dejado de verla, se me había perdido el canal, y lo encontré de nuevo, esta uña se me, se me fue la esmalta y el que estaba limpiando la estufa. Dr. Dre, no sé si ustedes la siguen, ella es este, una dermatóloga y todas, que tiene un canal en YouTube, hace muchos, muchos años. Entonces, ella habla de usar serum, o crema, o productos de ácido salicílico, si tú sientes que tienes como poro muy abierto, y yo tengo ese problema aquí, en la frente, en la barbilla, y si tienes problemas como de blackheads, o, ella dice que la mayoría de las personas que tienen, que creen que tienen blackheads en la nariz, realmente no son blackheads, y son como poros abiertos, porque uno tiene pelitos en la nariz y eso, y que usar esto ayuda un montón, cualquier producto de ácido salicílico, y yo juro que desde que lo estoy usando llevo, yo creo como un mes. Tengo una diferencia increíble, especialmente en la nariz, que cuando me maquillo y todo, se ve súper suave la nariz, se siente súper suave, una diferencia increíble. Y de hidratante, estoy usando este, que yo llevo mucho tiempo usándolo, me gusta un montón, en todo este tiempo que había estado fuera de YouTube, había probado varios hidratantes diferentes, y vuelvo a este porque me gusta un montón, este es el de L'Oreal Collagen Moisture Filler, yo traté de usar uno de Cervavi Violeta, que es para piel súper seca, porque yo tengo la piel sumamente seca, y aún así, no me hidrataba como me hidrata este. Y en los ojos, estoy usando este de ELF, se llama ELF Holy Hydration Eye Cream, tiene ácido hialurónico y peptides, me gusta un montón. Ya yo me pasé este. Ahora me voy a echar el hidratante. Ah, pues sí, pues vamos a hacer eso hoy, que el día está lluvioso. Bueno, hoy voy a poder hacer algo. Pero, oh, les duro una noticia. Hoy es 28 de marzo, y hoy me convertí oficialmente en tía. Mi sobrino nació, el bebé de mi hermano. Una cosita hermosa, pequeñito, chiquitito. Me ven todo esto súper rojo porque, como digo, estoy enferma, tengo una cohesión horrible. Ayer tenía dolor de cuerpo, todas esas cosas. Y una vez esto se me absorba un poquito, otra cosa que he estado usando es este bloqueador solar de ELF, que se llama Wall Glow. Hay uno que se llama Super Coop, creo que, y este es un tube de Super Coop. Y de nuevo también, llevo como un mes usándolo o más. Y me gusta un montón. Hace que la base como que quede más suave y te da como un glow porque es bastante, bastante hidratante. Este yo lo conseguí en Target. Yo creo que lo tienen en Amazon también, si ustedes no tienen Target o lo venden, me imagino, Walgreens y eso. En Walmart. Me gusta un montón. Es bloqueador solar. Dice Sun Protection and Makeup Primer. El uso también sirve como Makeup Primer. Entonces, este, pues vamos a hacer eso. Nada, me voy a maquillar un poquito solamente. Ahí está, ¿lo ven? Que hasta aquí se ve. Van a ver cómo se ve. Que te da como un glow, de verdad. Oh, me encanta. Yo normalmente me lo pongo así durante el día y no me maquillo ni nada. Y este lo conseguí también por la recomendación de la doctora esta, Dr. Dre. Que les voy a dejar el enlace al canal de ella. En la gente de información, por si no saben quién es. Como dije, ella es una dermatóloga. Y ella todo lo que habla es de skin care, básicamente. El cuidado de la piel en su canal. Ven, da como un glow así. Y aun cuando uno se pone base de maquillaje y se maquilla, ese glow se refleja a través del maquillaje. Me encanta un montón. Me encanta. Sí, mi plato está listo. Miren, fuimos allí a un Marshalls Que había estado al lado del sitio De donde fuimos a pintar, en lo que esperábamos Porque resultó que había turno Le conseguí estos zapatos a Sebastián Por el $19.99, estos tenis Náuticas Porque él Todos los zapatos de la escuela O los ha destruido O no les sirve Son side 2 estos Y se ven super cute Combinan con todo Y por el $19.99, éxito total Se estaban midiendo unos blancos también Pero los blancos eran en la tienda Y estaban como scratch Como que el material blanco se les salió Y eso yo sé que no le va a durar En lo absoluto Pero le conseguí estos allí No tenían muchas cosas Pero estos por el precio Encuentro que están súper súper bien Ya llegamos Necesito que me perdonen Porque en esta casa La luz es horrible No hay muchas luces arriba Como había en nuestra casa Acá había montones de luces Resist lighting y todo eso Como dije Esta casa es más vieja De 30 años Y La luz no es la mejor Eso que Jonathan cambió Todas las bombillas Cuando nos mudamos Y todo eso Y aún así La luz no es la mejor Tengo que ver Cómo Descifro Las luces Para los videos Porque si no Se va a ver la luz horrible Todo el tiempo Llegamos Fuimos al sitio Este de las pinturas La pasamos súper bien A los nenes les encantó Estuvieron los dos súper motivados Todo el tiempo Con sus creaciones Y fue una experiencia Súper cute Tú vas al sitio Entonces tú escoge Las piezas de cerámica Que quieres hacer Uno paga un fin Por usar las pinturas Y los materiales Y porque ellos te hagan El glaze Y ellos le dicen Como que las pongan En un kiln Creo que es la máquina Que ellos usan Que es lo que es La sella y todo eso Para que uno las pueda usar Pero La pasamos súper cute Súper bien Lorenzo escogió Como una tacita de café Yo hice una taza de café También Y Sebastián hizo Como una tacita De té Que trae un platito Y todo Entonces Estuvimos allí Como dos horas En el sitio Pintando Y la pasamos Súper 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 bien Bueno Sebastián cuando salió Dijo que De todas las cosas Que hemos hecho En toda su vida Esa ha sido Su actividad favorita Y nosotros hacemos eso Aquí a cada rato Porque yo me paso siempre Ustedes saben que Yo me paso comprándole A ellos Estos kits De manualidades Y de pintar cerámica Y todo eso Porque yo sé Que a ellos les gusta Pero el hecho De ir a un sitio Así pues Fue otra experiencia Que lo llevó A otro nivel Lo único que es caro La actividad resulta Siendo súper cara Nosotros fuimos Nosotros tres Entonces uno paga El fee del estudio Que son ocho dólares Por persona Que eso no está mal Pero donde te sale Súper caro Es las piezas De cerámica Y hay piezas Empiezan En veinte dólares Hacia arriba Hay piezas De ochenta y pico Y todo eso Pero yo les dije A los nenes Que el budget Era entre veinte A treinta Y nos quedamos En ese budget Pero hay piezas Que son carísimas Y así es que cogen A uno Y dice Oh el estudio Fee Ocho dólares Solamente Pero terminamos Gastando como Noventa dólares Ahí Y Las piezas No las pudimos traer Porque hay que dejarlas Para que ellos Le pongan el glaze Y la pongan En la máquina esa Entonces en una semana Y media Dos semanas Ellos dijeron Que nos llaman Para entonces Ir a buscarla Pero nada Fuimos Cuando salimos John me llamó Que había llegado aquí Entonces Vinimos Lo buscamos Y fuimos A comer A Shake Shack Porque yo No trabajo mañana Así que técnicamente Para nosotros Hoy es viernes Y Fuimos a Shake Shack Que A todos nos gusta Entonces Probamos Nos dimos cuenta Que tenían Buns Gluten free Y probamos eso Porque Una de las cosas Que Sebastián tiene Es que salió Con La enfermedad Celiaco Celiac Disease Que es una enfermedad Autoinmune Entonces No es que Es alérgico Al gluten Y que tiene Intolerancia Al gluten Nada Eso El Consumir gluten Ataca Su cuerpo Y esa es una De las causas De todas las Cosas que Le han estado Pasado Tiene otras Condiciones También Todavía estamos Ahí tratando De descifrar Pero Esa es una De las cosas Que ya Tenemos ahí Y este mes Tenemos citas Y Probablemente Le tengan Que hacer Una endoscopía Que no podemos Eliminar El gluten 100% De la dieta Todavía Por instrucción Del doctor Pero yo He ido Disminuyendo La cantidad Y la exposición Al gluten Y todo eso Porque decimos Que todo Lo vamos a hacer La dieta Con él Primero Para que sea Más fácil El control Y el manejo De la comida Segundo Para ser Solidario Con él Porque pues Bendito Pero las cosas Que son gluten Free Todo es Mucho 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 Más caro De que Doble Triple Del precio De las cosas Normales Así que Imagínense Pero pues Hay que hacerlo Porque No es una intolerancia Sino que Es la enfermedad Como tal Pero nada Las dejo Porque Yo les dije A los nenes Que como Íbamos para allá Por el día Entonces cuando yo Llegué a la casa Me tenían que poner Abregar en Etsy John está abajo Viendo televisión Porque hemos estado Viendo la serie Esta de The Chosen Que es de la vida De Jesucristo Nosotros la estamos viendo En Peacock Creo que Y es una cosa Increíble Es súper buena Entonces John está súper motivado Pero hoy No voy a poder Porque hoy Tengo Que trabajar Y nada Las dejo Por ahora No sé si continúe Este vlog Hoy O continúe mañana No grabo en la oficina Porque la oficina Como les dije Más adelante Les enseñaré La casa La casa Es un townhome La casa Tiene cuatro pisos Literal Escalera 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 Está el primer piso Que Tú entras Hay un baño Hay como una sala formal Un comedor formal Están las escaleras Entonces El primer piso También está Donde está el televisor Un comedor Normal Que es el que usamos Todo el tiempo Y la cocina El piso Tú entras El primer piso Abajo Está el sótano Que es un sótano Que está terminado Que gracias a Dios Porque las cosas No nos cabían En ningún sitio Entonces la casa Tiene un sótano Terminado Ahí tenemos Otro televisor El otro televisor Tenemos otro set De muebles Ustedes saben Que la casa De nosotros Era grandísima Y Muchas cosas De jugar De los nenes Están en el sótano Pero el sótano Es un espacio De la casa Porque está Terminado Entonces Después El tercer piso Viene siendo Donde están Los cuartos El laundry Dos baños Y el cuarto piso Es un cuarto adicional Que lo tenemos De guest room Slash oficina Y ese cuarto Lo tengo A mitad De pintarlo Porque Los dueños De esta casa Y la gente Que vivían Los otros Renters Que estaban aquí Antes Le gustan Los colores Oscuros De pintura Este cuarto Que ustedes ven aquí Yo lo pinté Con papi Y con Jonathan Cuando papi y mami Vinieron en diciembre Por la emergencia Que pasó con Sebastián Ellos tuvieron que venir Porque pues Era una situación Bien seria Y Una vez Todo se calmó Un poquito John había comprado La pintura Y pintamos Este cuarto Este color Es el De Sherwood Williams El que esta mujer Hizo famosa De Magnolia Se me olvidó El nombre Del color ahora Pero cuando nosotros Nos mudamos Yo le había preguntado A los dueños Yo dije A mi me gustan Los colores neutrales Y mucha claridad Yo le dije Yo puedo pintar Me dijeron que si Entonces pinté Este y tengo La oficina Que era Este cuarto Era un azul Una cosa terrible Y la oficina Es un azul Todavía Peor Más oscuro Como azul Slash violeta Entonces estoy A mitad De pintarlo Porque ese cuarto Es enorme Es como un Como si fuera Un ático Hecho cuarto Se los enseñaré En algún momento Cuando termine De pintar Entonces ahí está La oficina Slash Guest room Porque la casa Tiene técnicamente Solamente Tres cuartos No como haya Que tenemos Cuatro cuartos Más Uno separado Para la oficina Que tenemos Técnicamente Cinco cuartos Pero pues Ya lo pasado Pasado Y Lo malo de eso Es que cuando Yo tengo que estar Pegando un montón En la oficina Por la tienda De Etsy Y estoy allá arriba En el cuarto piso Y eso es un problema Pero pues Los nenes Siempre están conmigo Yo estoy allá arriba Sillón no está Y eso Pero Me tengo que ir a bregar Entonces El baño De nosotros También era Un verde Como un verde La palabra Que voy a usar Es terrible Pero era un verde Vómito Un color horrible 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 Y también Lo pintamos De este mismo color De Sherwin Williams Se me olvidó El nombre Es con A Sherwin Williams Se me olvidó Les pondré el nombre Por si a alguien le interesa Pero Nada Ahora sí Las dejo Que son las Casi las ocho Y puse a hacer café Porque Así de laiga Va a ser mi noche Miren que cute La orden que estoy haciendo Esto es una orden Custom Local De aquí Para un bautismo Estos lacitos En distintos tonos De lavender De lavender O lilac Son adorables Son así Esto viene siendo Esta parte del lazo Después las piernitas Y el centro Y el centro Y el centro Son las 12 Son las 12 ya Me voy a estar a dormir Me di un baño Me lavé la cara Me puse el skin care Una cosa que les estaba tratando De enseñar esta mañana Cuando hablé Los del ácido salicílico Y no pude Porque la cámara Seguía molestando Y molestando Y molestando Es este Esto De The Ordinary También Es una mascarilla Para usarla Una vez a la semana Que es de ácido salicílico También Y es como una mascarilla Negra Yo me la pongo En la nariz En la frente Donde mismo me pongo La otra solución Y Es un éxito Y entre esto Y la mascarilla No la mascarilla El serum Me han ayudado Un montón El problema ese Que les hablé Pero esta mañana No está la potencia Porque la mascarilla La cámara Me seguía dando problema Tengo los labios Súper resecos Por toda la congestión Y sacudiendome la nariz Y eso Para eso Eso vaseline Que es lo mismo Que La dermatóloga Esa recomienda Yo siempre he usado Vaseline Cuando los labios Se me ponen así Súper resecos Pero vi Que ella recomienda Que es el Producto favorito De ella Para los labios Súper secos Y eso Ya Lorenzo Está durmiendo Sebastián Está despierto A esta hora La medianoche Jugando con Lego Y John todavía Está viendo La serie Esta de The Chosen Sebastián está con John Sube Coge el ego Se va con John Baja Y va donde me A la oficina Pero hasta ahora Hasta aquí voy a dejar Este vlog Pues yo creo que Ya va a ser súper largo Mañana que es viernes Vamos a ir al cine A ver Estrenaron la película De Godzilla Nueva Esa es la fiebre nueva De los nenes Godzilla Y llevan contando Los días Desde que salieron Los cortes De esa película Todos los días Se levantan Y lo primero Que me preguntan Es Mom Cuando viene la película Así que mañana Vamos a tratar De ir a la primera tanda Que es a las doce y media Cosa que ellos La vean temprano Antes de que el cine Vaya a estar muy lleno Y eso Pero sí Hasta aquí voy a dejar el vlog Yo creo que ya Con esto va a ser suficiente También dale deditos arriba Si les gustó Y si están felices Que estoy de vuelta Estoy súper feliz Súper emocionada Déjenme saber Por favor Qué Vídeo Les gustaría ver Qué tema Les gustaría Que hiciera Vídeo Algo específico Vlogs Que les gustaría Que enseñen los vlogs Ya ustedes saben Y nada Nos vemos en la próxima Bye Buenas noches